Uno de los nacimientos más grandes del país está desde hoy en el mercado central en la capital, veamos. Rebaños de ovejas, vendedoras, agentes del CAN, el cipitillo y el diablo son parte de las imágenes de barro que acompañan el nacimiento navideño que ha sido construido en el edificio 9 del mercado central. Tiene la cualidad y la característica de ser el más grande del país, que consta de 150 metros cuadrados y alrededor de 2.300 piezas de barro artesanal de nuestra gente, de nuestra gente de los mercados, que han colaborado aquí niños del CDI, niños de entre 8 y 12 años, empleados municipales. El propósito es cultivar y fortalecer las tradiciones religiosas en esta época. Toda la mitología nuestra está acá, es muy muy salvadoreño, tanto en su elaboración como en la idea que expresa. Además de apoyar la economía de quienes trabajan con el barro. Las piezas fueron elaboradas por artesanos de Hilo Vasco y contó con una inversión de más de 7.000 dólares. Compradores y comerciantes mostraron su asombro por la obra. Yo nunca le tomo foto a ningún nacimiento, pero este me ha llamado la atención. Está muy bonito y felicito al alcalde por esto, porque es un regalo principalmente para toda la gente en esta Navidad. Algo hermoso, cambiar de rutina, dejar de pensar ya en tanta violencia y ver algo positivo para nosotros aquí en el país. Muy bonito. Sí, me gusta, mucho. Hasta me gustaría tener un arbolito como ese. Ese es uno de los centros de abastos más grandes de San Salvador. Según las autoridades, cuenta con más de 5.800 usuarios. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.